Cuando llegan las vacaciones, los niños gritan... ¡Bien! ¡Bien! Pero a muchos papás se les ponen los pelos de punta pensando qué hacer dos meses con los niños en casa. Las escuelas de verano son una buena ayuda para los papás trabajadores, ya que los pequeños se divierten y ellos están tranquilos porque los niños aprenden y están bien cuidados. Exacto, esta es la salvación, ya que primero que todo estamos en el centro de Iquique, entonces, como los papás trabajan cerca, nos dejan. Estamos en la avenida peatonal, que también es por seguridad y es muy bueno eso. Y lo otro es que nosotros estamos toda la mañana prácticamente, o sea, es como que los niños vinieran al colegio. Ellos están desde las 9 hasta las 2 y es una jornada pero extensa que les sirve a los papás para trabajar tranquilamente. Y nosotros, claro, aquí los cuidamos, jugamos con ellos, hacemos de todo, aprenden muchas cosas los chicos. Entidades como la Escuela de Teatro Acana ofrecen actividades dos días a la semana para niños de 4 a 11 años con un costo de 40.000 pesos al mes. En lo que vemos en la escuela, tratamos lo que es el teatro, tratamos lo que es la danza, los juegos, tratamos de que los niños simplemente se despojen un poco de lo que es, de repente el estrés que viene del colegio, del jardín, un poco, nosotros venimos a abrirles la mente a que vengan a pasarla bien, a que vengan a aprender y a conocer gente nueva, a hacer arte, cosa que de repente los niños ya nos van perdiendo de a poco. Aquí los niños aprenden música, teatro o manualidades, siempre desde un punto de vista lúdico. Jugando, a que éramos eso. Como que tú tenías que hacer, como que eras un gato. Sí. ¿Y eso para qué? Para divertirnos. Para divertirnos. También en pleno centro, la Escuela de Verano de la UAY se encarga de 70 niños de 5 a 12 años, repartidos por edades de lunes a viernes por 50.000 pesos mensuales. En la mañana nos reunimos y conversamos sobre cosas que hacemos nosotros seguido. Los hombres se dan a alguna cancha a jugar fútbol, básquetbol y otros deportes, y los niños nos quedamos haciendo baile entretenido, zumba, salto de cuerda o básquetbol también. Después, hace un recreo de 15 minutos y hacemos distintas cosas. Por ejemplo, talleres de pintura, manualidades y talleres de cocina, como nos tocó ahora. Una solución muy conveniente para los papás trabajadores. Porque los niños se tienen que entretener en vacaciones, tienen que pasarla bien. Es justo para ellos que también compartan con otros niños y les sirve mucho su independencia, personalidad. Eso es bueno para ellos. Tengo un horario flexible de trabajo, pero lo que me permite también poder venir a buscarla, dejarla. Pero, obviamente, en el verano a veces uno se complica, no sabe qué hacer, con los niños todo el día en la casa. Y para que no vayan todos los días a la playa, por el tema que aburre, y dos, el tema del sol, que también es fuerte, el tema de la radiación solar. Entonces, es una súper buena alternativa traerla a la escuela de teatro, súper buena, para que ellos se entretengan. Recordar que todavía quedan cupos en estos dos centros si algún papá quiere que su hijo vaya a la escuela de verano estas vacaciones. Compañeros, y los saludan. Gracias, saludan a sus compañeros.